Estamos en Aldi, tienen muy buenos precios, hasta la cebollita Vamos a llevar una por 84 Los belpetos, toda la bolsa, miren Bueno, acá hay 3 chiles Pero lo que me gustó a mí Es que los chiles serranos están a 49 centavos 8 onzas Llevo un montón porque voy a trascar Y los helotes a 3, estos si están caritos Las hielas Llevo un montón Vean, chiles serranos Oh, no se pinta y miren Dime, limit de 2 a 1.29 Vamos a llevar este quesito Súper barato y delicioso En vinagre Y pues no le puedo faltar El Italian Dry Salad Necesita a 6 dólares Este queso me encanta Para la Chalcuri War Me encanta combinarle de diferentes A quesos Uy, miren este Uy, miren este El Guay Fida Está a 2.19 Uy, súper barato Vean, aquí puedes agarrar buenos quesitos Para tu tabla de charcutería Ahora que vienen las fiestas Y pues no, hombre Miren este quesito Se me antoja para una pasta No, es que hay variedad de quesos Que olvídense Oh, rico No, es que hay variedad de quesitos No, es que hay variedad de quesitos No, es que hay variedad de quesitos ah 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.